Efectivamente, Auri, a través del proyecto de ley número 970, la Red Nacional de Juventudes busca mayores beneficios para los más de 8 millones de jóvenes entre 15 y 29 años en nuestro país. Veamos la nota. Justamente el proyecto de ley 970, que ha sido aprobado el texto sustitutorio, el dictamen, el 28 de junio del presente año, justamente ha alcanzado votos por mayoría en la comisión. Y bueno, estamos justamente a la expectativa de que pueda ser, en este caso, llevado al Pleno del Parlamento. Con el proyecto de ley 970, la Red Nacional de Juventudes, RENAJUP, busca la inclusión en la agenda política de los más de 8 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, para impulsar sus condiciones de participación y representación en la gestión pública del Estado. Definitivamente, también tener derechos específicos en juventud y reafirmar los deberes que tiene el Estado peruano para con los jóvenes. Buscamos crear un sistema nacional de la juventud donde haya una participación democrática de los jóvenes. Es decir, los procesos seleccionarios de representantes cumplan con los requisitos, en este caso, necesarios, en los cuales la democracia impere en todo el territorio nacional. Según detalló Anthony Ramos, presidente de RENAJUP, con la aprobación de esta ley se crearía un Consejo Nacional de Juventud, en el que se podrán canalizar las necesidades de los jóvenes y la creación de nuevos proyectos. No solamente van a ser proyectos como actividades recreativas, sino van a ser proyectos productivos, técnicos productivos, proyectos artísticos, culturales de investigación. Es decir, vamos a canalizar todas esas necesidades de los jóvenes, vamos a ser canalizados, van a ser canalizados hacia, en este caso, proyectos, los cuales van a tener, en este caso, van a pasar por un filtro para que puedan ser, obviamente, viables y sostenibles en el tiempo. Anthony Ramos reveló que el dictamen del proyecto de ley 970 fue aprobado en junio.